Gracias, Paula. Bueno, ustedes pueden ver, ustedes están observando otra vez de las imágenes, bueno, allí fue el lugar de clausura. Ya no vamos a llegar al lugar porque todavía hay restos de lo que son envases de botellas de bebidas alcohólicas, vasos tirados, pero bueno, fue toda una revolución para el sector, lo que fue el día sábado, realmente los vecinos enojados por lo que se vivió el pasado fin de semana, aquí el día sábado con este lugar que fue clausurado, como bien decíamos, y recién escuchamos a la palabra del responsable del servicio de espectáculos públicos, y bueno, que daba detalles acerca del procedimiento que se realizó aquí en esta quinta. Estamos con una de las vecinas, Sofía, aquí del sector. Bueno, Sofía, vivieron el sábado una jornada intensa aquí en el sector con muchos menores que veían que venían a esta fiesta, mucho ruido, mucho movimiento aquí en el lugar. Hola, buen día. Sí, la verdad fue bastante movidito el sábado, porque bueno, muchos menores, muy en estado de ebriedad, y la verdad, triste, triste porque todos muy chiquititos y la verdad, estaban muy borrachos, y bueno, y que no había mayores tampoco. Claro, vos podías observar que eran todos menores. Todos menores, y bueno, y también ocasionando bastante disturbios, porque bueno, en el estado en el que estaban, muchos se cruzaban la calle, pasaban los autos rápidos, y bueno, también corrían peligro, porque es la realidad. ¿Esto fue el sábado, alrededor de qué hora, más o menos? Y entre las dos y media y tres de la mañana. O sea, ahí se extendió, estuvo como media hora, fue todo el despiole, diríamos. Pablo, tenemos que destacar que al lado, donde ha sido el lugar clausurado, está el IP27, el Instituto René Favaloro, y hay una plaza al lado, ahí lo vamos a mostrar con las imágenes, hay una plaza al lado, donde hay bancos y todo. Bueno, aquí, Sofía, ahí es donde se juntaban todos los chicos y seguían bebiendo ahí, más allá de que se estuviera haciendo el procedimiento. Sí, sí, es más, yo creo que en el momento en el que se procedió a la clausura, muchos trataron como de escabullirse y venirse acá a este terreno, y ahí muchos de los padres venían y los retiraban. Pero seguían tomando ahí, había... Y vos veías que incluso había chicos tirados del alcohol también. Sí, sí, totalmente, en un estado de veredad terrible, y todos muy chiquitos, que es lo más lamentable, ¿no? Porque, bueno, eran todos menores de edad, y que estén en ese estado es bastante feo. Bueno, por ahí, imaginaos que hablábamos fuera de aire, que no parecía un lugar para alquilar. ¿Ves movimientos que a veces se organizan fiestas ahí también? No, para nada. Es más, nosotros como vecinos siempre creímos que era un salón como para alquilar. O sea, no para fiestas, sino como un comercio. Así que sí, no nos imaginábamos, y nunca hubo alguna fiesta así. Por lo menos ya hace dos años que estoy viviendo acá, y no había pasado nunca. Gracias, Sofía, por estos minutos. Ahí vamos a mostrar el lugar. Bueno, decimos que en este lugar, para mostrarles, chicos, hay una cámara domo aquí en la esquina. Ya les quería mostrar, miren, aquí arriba, en esta esquina, que es Carlos Rodríguez, arriba, hay una cámara domo para mostrar y para controlar, monitorear todo lo que es el movimiento. Mientras despacito vamos a ir caminando para allá, junto con nuestro comandante, con el comandante, para mostrar cómo ha quedado el lugar luego de la clausura. O sea, decimos que, bueno, ha habido bebidas alcohólicas, también han quedado restos de vasos, de que ha habido movimiento en el lugar en lo que ha sido el pasado día sábado, en este lugar que ha sido clausurado por esta fiesta ilegal que veníamos reflejando, y que, bueno, en la mayoría, bien nos decía la misma vecina, han sido menores de edad. Bueno, nos comentaba también fuera de aire que veía cómo quedaban chicos tirados a la vela de la calle por el estado de ebriedad en el cual se encontraban. Sí, Paula. Sí, ¿cuánto tiempo transcurrió desde que comenzó más o menos la fiesta y la vecina cuenta que escuchaban el ruido y empezaban a ver los menores un poco alcoholizados hasta que efectuaron concretamente la denuncia? Alrededor de tres horas. Tres horas. Porque ella nos comentaba, claro, ella comenzaba, que empezaron a sentir que había chicos ahí a partir de las 12 de la noche y que ya a las 3 de la mañana, yo esto ya estaba clausurado, más allá de que había todavía un poco de movimiento con los chicos aquí en el lugar. Bueno, ahí ustedes pueden ver el lugar que ha sido clausurado, bueno, una esquina que es bastante transitada aquí en el sector, que es el ingreso al puente colgante. Claro. Exacto, es el ingreso al puente colgante. Ahora, la vecina no sabe si esto pertenece a una familia que habitualmente va y usa esto como casa de fin de semana, porque al menos el encargado de espectáculos públicos nos decía que el argumento de los dueños de este domicilio era que lo habían alquilado para hacer un asado, como si esto fuera algo habitual, como que la familia no vive permanentemente allí y alquila este domicilio para hacer reuniones. Claro, este es un lugar que por ahí se debe, yo he visto pasar varias veces en un lugar donde se ve bastante movimiento de autos, pero no para el lugar para hacer fiestas así, es lo que mismo nos decía la vecina, digamos, que sí, sí veía gente que pensaban que por ahí podía, como decís vos, alquilarse para un asado, para algún evento pequeño, no para una fiesta de esta semejante envergadura como se vivió. ¿La vecina sigue cerca tuyo? No, 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 se ha ido vecino y se tenía que ir rápidamente a trabajar, pero bueno... Bueno, a ver... El día sábado... Muy bien, bueno, justo se cortó la última parte, no te escuchamos lo que dijiste, pero inferimos que la vecina... Sí, ahí sí, ahí sí, te escuchamos. Mientras vemos la cantidad de envases vacíos de bebidas blancas, digo, estamos viendo vodka, ¿no?, directamente ahí. De vodka, exactamente, y bueno, aquí en los vecinos también, en otros lugares que obviamente no hay muchas casas, decimos que está esta casa quinta, hay una casa que es de una persona que no se encuentra en este caso en el momento aquí, y hay una casa abandonada, y después lo que es un comercio que ya no está más, es decir que no hay tantas viviendas aledañas. No tenés a dónde preguntar como para buscar así testigos inmediatos ahí en la zona, ¿no? No, exactamente, tuvimos que ir una cuadra más o menos, en donde, bueno, era bien al frente del establecimiento educativo, en donde allí también, bueno, ahí en este movimiento, pero no tiene, como decía, no tiene tantas viviendas aledañas al lugar, digamos. Está el colegio, está el lugar donde fue clausurado, una sola casa que en el lugar, bueno, fuimos a buscar vecinos y no hay nadie, y después no hay nadie, después hay una casa abandonada y un local comercial que se encuentra cerrado desde hace tiempo. Fíjate vos, también el grado de peligrosidad del lugar, Paco, porque como bien están enfocando ustedes allí, el tránsito es permanente, y uno imagina que en la boca del puente colgante, los chicos que estaban allí ingresando y saliendo a altas horas de la madrugada, un poco alcoholizados, hasta que llegó finalmente el control del EDECOM, porque recibieron la denuncia, bueno, fueron tres horas en que podría haber ocurrido cualquier cosa, digo, hay mucho tránsito vehicular por allí, ¿no? Exactamente, y eso mismo también nos decía esta vecina, que lo que les preocupaba a ella era que veía chicos que cruzaban la calle, que iban de un lado a otro por la misma calle y que había intenso movimiento, más allá de la hora que sea, era un día sábado, y que había intenso, día sábado y encima día del amigo, que había intenso movimiento y obviamente corría en riesgo su vida, y no es un detalle menor este que decía, no vio mayores en el lugar, eran todos chicos de entre 13 y 15 años, con bebidas alcohólicas, en la vía pública, y bueno, algo que preocupa. Por eso el encargado de espectáculos públicos justamente decían que iban a ir justamente a tratar con los dueños, porque cómo se puede arrendar, alquilar, a alguien que no sea mayor de edad, o al menos no controlar el tipo de eventos que se realizan en el domicilio que uno alquila. Pero bueno, esto está en proceso, como decía el propio Walter Cantaruti, así que seguiremos el tema de cerca. Muchas gracias, Paco. Hasta luego, Pau. Hasta luego. Desde Carlos Rodríguez al 1500.